El periodista Antonio Naranjo lo ha vuelto a hacer y ha destapado los sucios trucos que se esconden detrás de cada movimiento que hace públicamente Pedro Sánchez. En este caso lo ha hecho con la llegada de Edmundo González, presidente electo de Venezuela a nuestro país este fin de semana. Asegura que Pedro Sánchez no solo está apoyando del golpe de estado que ha dado Maduro en Venezuela, sino que está trabajando para que ese golpe de estado se haga efectivo, siendo un cómplice más como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Antonio Naranjo lo ha explicado muy bien en el programa En Boca de Todos, utilizando un simil muy sencillo, el del típico abusón de un colegio o un instituto de nuestro país. Pero en este caso, en vez de expulsar al abusón del instituto, como sería lo lógico, lo que están haciendo es expulsar a la víctima, ofreciéndole que pueda ir a otro centro educativo donde no vaya a recibir esos ataques. Antonio Naranjo asegura que Pedro Sánchez ha hecho exactamente lo mismo. En vez de luchar y trabajar para acabar con el abusador en Venezuela, con Nicolás Maduro, el dictador, lo que ha hecho es expulsar de su propio país al vencedor de las elecciones, a la víctima de la dictadura de Nicolás Maduro. De esta forma, Pedro Sánchez ha perpetuado el legado de Zapatero y ha permitido que Nicolás Maduro pueda seguir en el poder unas cuantas décadas más. Os dejamos con el brutal repaso de Antonio Naranjo porque no tiene desperdicio. Pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso vas a ayudar a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete. Punto dos. Aquí lo estamos viendo es como, me voy a meter como si estuviese en un colegio, que al tío que pega, abusa de los chavales que están en el patio, la repercusión que tiene es que a los chavales que son víctimas de ese matón los cambian de colegio. Y para que eso se consiga, lo que ha hecho el señor Sánchez es ofrecerse de cobertura para una cosa decisiva y es que Maduro se perpetúe. Es decir, hemos pasado de tener a un ganador de las elecciones en Venezuela que va a ser deportado en España y un presidente del gobierno de España que le ayuda a Maduro a dar el pucherazo y a culminar el golpe de Estado. Porque si no, solo una cosa más, si no una cosa, si esto mismo lo hacen y nada más llegar aquí a España, sale el presidente del gobierno diciendo que reconoce a ese señor que ha recibido como presidente del gobierno de Venezuela, yo no digo nada. Pero cuando se lo han preguntado ha dicho que no. Luego el beneficiario de esto quiere... Maduro. 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 No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Maduro. 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 Maduro.